Ok, regresamos, continuamos con la lectura semanal Rastafari número 46 titulada en el español y será que habíamos pausado en la epístola de San Pablo a los romanos capítulo 8 verso número 26, lo finalizamos, entonces ahora tuvimos unas interrupciones, ahora continuamos con el verso 27, epístola de San Pablo a los romanos capítulo 8 verso 27 más el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos y sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien esa saber a los que conforme al propósito son llamados, entonces en la mente de Cristo en la mente de Cristo, en la conciencia del Cristo negro, todas cosas son para el bien, todas cosas nos ayudan para el bien sin importar que aparentan, que si aparentan ser malas en este mundo, todo es para el bien si lo recibimos en el espíritu y en la voluntad, o sea conforme a la voluntad de Dios en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Jesús que es verdad, entonces es a saber a los que conforme al propósito son llamados, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, como fíjense, damos gracias al más alto en este momento, como Jesihac o Isaac, uno contado como muerto, siendo que, o sea la edad que lo tuvo su mamá Sara, su madre Sara, entonces de él salió una multitud como las estrellas y como la arena que está en las orillas de la mar, entonces igual como Cristo, uno considerado muerto, uno como si ya fuera muerto de él, muchos hemos salido, entonces como dice aquí, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó, pues que diremos a esto, pregunta, si Dios por nosotros, quien contra nosotros, pregunta, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas, pregunta, todas las cosas en él, a través de él, porque él es la perfecta voluntad, él es la perfecta fe, Jesús Cristo es la expresa imagen de aquellas cosas que es la palabra, la idea que tuvo el Espíritu Santo de la creación, que ha creado todas las cosas, cuando pensó en hombre, que está muy muy bien, Jesús Cristo es ese pensamiento, es la manifestación de la palabra, de la idea, del Espíritu creativo, Jesús es todo, es todas cosas en todas cosas buenas, entonces, pues que diremos a esto, si Dios por nosotros, quien contra nosotros, el que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas, quien acusará a los escogidos de Dios, pregunta, Dios es el que justifica, pregunta, quien es el que condenará, pregunta, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, quien nos apartará del amor de Cristo, pregunta, tribulación o angustia, pregunta, o persecución, persecución o hambre, pregunta, pregunta, o desnudez o peligro o cuchillo, pregunta, pregunta, cómo está escrito, cómo está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer, por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y el amor, la fe trabaja por amor, y el amor trabaja en fe, no pueden ser separables, no puede separar amor del fe y fe del amor, sin amor, todos nuestros trabajos ante el más alto, son inservibles, le recomendamos que agreguen a esta lectura, como se dice, la entrevista de Hoffman, Aswa, algo así, de la hora especial Lutheran, la hora Lutheran especial navideña, navidad en Etiopía, que entrevista a su majestad imperial, muchas cosas que explica de amor y de fe, nos dan un mejor entendimiento más completo sobre todas estas cosas, entonces, para finalizar, queríamos agregar que, que tienen que haber visto las presentaciones anteriores, pero habíamos mantenido un tema de circunstancias, y que uno es capaz de superarlas, entonces, queremos, como dijo fijo, esas últimas palabras, que ni principados, ni fuerzas altas, ni lo alto, ni lo bajo, ni todos, o sea, nada nos podrá separar del amor de Jesús Cristo, nuestro Señor, entonces, queremos, con eso en mente, esta es una guerra espiritual de cosas que no se ven, y a través de fe, que es algo que no se ven, a través de fe, lo superaremos, de hecho, tenemos que incluir un verso en el, digo, una lectura del libro de Hebreos, que acabamos de acordar, libro de Hebreos, capítulo, capítulo 8, no, capítulo 11, es pues la fe, la sustancia, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se ve, entonces, nosotros cuando hacemos una reflexión de nuestra vida, nada es un error, y todos le buscamos la manera de entender, ah, fue por esto, entonces, en Cristo, si es por eso, porque nosotros reconocemos que, que como dice, por la fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se ve, ¿por qué? porque le agregamos a eso, ah, disculpen, disculpen, a ver, vamos a, de hecho, eso, mantengan esa idea en mente, ah, porque esto va, va, como, hasta podríamos decir que podemos, ah, como poner ese verso antes de leer esto, eh, y dice, y sabemos que a los que a Dios aún, que, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le, les ayudan al bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados, disculpen, no era esa, pero es la que sigue, más que vamos a, vamos a ir en, ok, a un libro de Hebreos, capítulo 11, verso, verso número, ¿qué era? verso número 3, por la fe, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hechos lo que se ve, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se ve, y entonces, ah, la epistola de San Pablo a los romanos, capítulo 8, verso, verso, ah, 29, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, aun cuando reconocemos todas nuestras acciones y lamenten Cristo, de por qué sucedió todo, este es el proceso, somos llamados, justificados, digo, llamados, sin justificados, predestinados, llamados, justificados, y glorificados, porque todo en la fe, de que todo es por él, y para su, y todo en él es bien, entonces, tenemos, ahorita tenemos unas debilidades aquí, tratando de manifestarse como fuerzas espirituales, pero no lo son, entonces, confesamos que hay una distracción, pero pues con eso vamos a continuar, entonces, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y entonces sabemos, ahora nos vamos a, a adelantar al, como se dice, a la epístola de, de, no vamos a decir el nombre porque no lo leemos bien, colosenses, 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 a los colosenses, lo dijimos correctamente, entonces, a ver si es la primera epístola, la primera epístola del apóstol San Pablo a los colosenses, entonces, buscamos, dando gracias, a ver, no hubiéramos hecho esto, pero, el cual, en, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión del pecado, de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos, y están en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas cosas las cosas, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por el reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así con lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais, que erais o eres en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras. Ahora, empero, os ha reconciliado. Entonces vamos a pausar ahí, pero todo está conectado como perfectamente, entonces con eso mejor vamos a pausar y lo que íbamos a, originalmente, bueno lo que habíamos dicho que íbamos a empezar a repasar, lo vamos a guardar para otra presentación. Shalom, Rastafari, gracias a todos.